hola chicos qué tal buen día a todos soy el profe oliver y bueno este vídeo es básicamente para explicarles de manera muy puntual cómo generar el respaldo de sus evidencias en drive es uno de los entregables que van a tener que este requisitar y cumplir justo al finalizar el cuatrimestre vale más tarde les comentaré la fecha límite para que ustedes generen este respaldo la idea es que aquí se encuentren integradas todas las actividades que hemos hecho a lo largo del cuatrimestre todas las evidencias de producto evidencias de desempeño y pues prácticamente todo lo que han subido como trabajos en la plataforma de classroom sale yo les voy a compartir la carpeta principal que va a ser la carpeta con el grupo al que pertenecen sale yo aquí ya las tengo creadas en el grupo de whatsapp les voy a compartir el link de esta carpeta de respaldo una vez que les comparta la carpeta de respaldo van a entrar en ella imagínense que son del grupo segundo a y acceden a su carpeta de respaldo dentro de esa carpeta de respaldo lo que van a hacer a continuación es crear una nueva carpeta que tenga como título su nombre completo comenzando por apellidos y respetando la ortografía vale es decir el uso de mayúsculas y minúsculas vale comenzando por apellidos y respetando la ortografía una vez que creen su carpeta verdad cada quien obviamente va a crear su propia carpeta por supuesto y van a acceder a esa carpeta ok la suya una vez que estén dentro de esa carpeta que es suya se van a crear varias carpetas ahí ok esas carpetas obviamente van a tener un nombre van a tener este un nombre y una estructura la cual les voy a compartir en el grupo de whatsapp sale van a ser varias carpetas de acuerdo al total de evidencias que hemos trabajado a lo largo del cuatrimestre así que aproximadamente serán como unas 13 o 14 carpetas más o menos cada carpeta le tiene un nombre insisto y se los voy a compartir en el grupo de whatsapp sale bueno para este caso solamente voy a crear yo una carpeta de manera ilustrativa sale para que les explique lo que debe de contener cada una de esas carpetas que van a crear normalmente las carpetas están este con la siguiente nomenclatura tienen el número o el id de la evidencia tienen el tipo de evidencia en este caso imagínense que es una ep1 después tiene el nombre de la evidencia en este caso probablemente sea perímetro y área de figuras no insisto esto solamente es de carácter ilustrativo y hasta ahí creo mi carpeta y obviamente pues estarán creadas la lista de 13 14 carpetas aproximadamente en cada uno bueno dentro de la carpeta con su nombre ok bueno yo aquí nada más creo una con carácter de ilustrativo ahora bien qué va a tener dentro cada una de estas carpetas fíjense bien dentro de esas carpetas van a existir dos archivos pdf ok dos archivos pdf un archivo es la evidencia de ese trabajo de esta actividad que ustedes me hayan entregado en classroom y que yo les haya calificado ok entonces ese va a ser un pdf el mismo pdf es el que van a tener aquí en su carpeta de respaldo si entonces obviamente pues van a utilizar la plataforma de classroom para poder revisar las evidencias y poderlas arrastrar o moverlas aquí a su carpeta de drive el otro pdf tiene que ver con la rúbrica o el instrumento de evaluación con el que yo los haya evaluado en esa evidencia ok entonces ese es el otro pdf fíjense bien cómo le vamos a hacer ahorita estoy en el en este trabajo la ep1 que se llama perímetro y área de figuras me voy a ir a mi plataforma de classroom soy del grupo segundo a obviamente la interfaz cambia un poquito porque ahorita estoy en modo en modo este profesor y ustedes tienen el modo alumno pero bueno para lo que voy a explicar no hay tanto problema imagínense que estoy ubico mi trabajo en el cual voy a buscar la evidencia que necesito poner en esa carpeta que carpeta era a que era la ep1 sale entonces busco la ep1 aquí está perímetro y área de figuras este obviamente yo entregué un trabajo se supone que yo entregué un trabajo una evidencia sale imagínense que en este caso soy este maximiliano no solamente aquí como carácter de ilustración no maximiliano me entregó un trabajo sale y esta evidencia en pdf que me entregaron es la que van a colocar en su carpeta ok entonces la van a descargar ok la van a descargar y aquí es muy importante lo siguiente sale es muy importante lo siguiente estos archivos pdf tienen también una nomenclatura no nada más es arrastrarlos y ya no tienen que tener un nombre ok en este caso por ejemplo bueno aquí descargue este esta 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 ep1 voy a hacerla pasar por mía ok voy a hacerla pasar por mía para el ejemplo entonces aquí el nombre del del archivo es ojo acuérdense apellido paterno sale solamente apellido paterno guión bajo su nombre o nombres completos sale si tiene su nombre está formado por dos palabras pues entonces hay que unir las dos palabras de esta manera sale si no pues solamente su nombre y ya primer apellido entonces el apellido paterno después guión bajo su nombre o nombres completos y después guión bajo ok guión bajo y el y el tipo de evidencia en este caso es una ep1 ep1 ok en este caso es la ep1 de acuerdo entonces estos son los este la manera de nombrar los archivos vuelvo a insistir apellido paterno guión bajo su nombre o nombres guión bajo y el tipo de evidencia ok el tipo de evidencia se los da cada una de las carpetas que ustedes van a crear dentro de la plataforma de drive ok entonces ahí está en la ep1 bueno una vez que ya está nombrado correctamente el archivo ya sea que los nombres en su explorador de este de windows o de la computadora o del sistema operativo que estén utilizando o que los nombres dentro de drive pues bueno se vienen a su carpeta yo en este caso estoy aquí y van a mover esa evidencia sale de tal forma que se encuentre dentro de la carpeta correspondiente ahí está de rones guión bajo luis oliver guión bajo ep1 ese es uno de los dos archivos que tienen que tener el otro archivo como les dije tiene que ver con la rúbrica o el instrumento de evaluación con el cual yo les califique esta evidencia ok en este caso como yo estoy ahorita en el panel de profesor pues a lo mejor las rúbricas aquí me salen de un un poco diferente sale me salen un poco diferente entonces ahorita para explicarles esta parte de las rúbricas me voy a ir a uno de los cursos en el que yo he sido alumno sale nada más para que vean qué es lo que se tiene que hacer en este caso estoy en un curso que se llama formación tutorial inicial ustedes obviamente van a tomar a revisar este su curso de funciones matemáticas y bueno voy a revisar una de las actividades imagínense que esta es la actividad la ep1 ok imagínense que es la ep1 de perímetro y área de figuras le doy clic en ver tarea se abre esta esta página no se abre esta página donde vienen la descripción de la actividad del nombre de la actividad o de la ep o si les puse algún comentario pues estará el comentario y si no pues no la parte que me importa ok es esta parte donde viene la rúbrica con los puntajes que yo les asigné en esa actividad imagínense que esta es la ep1 que la que estoy trabajando ahorita en el ejemplo que lo primero que van a hacer van a expandir los criterios están aquí cómo hacemos eso bueno aquí donde está su puntaje de su calificación le van a dar clic aquí en las flechitas arriba abajo para mostrar los criterios y dense cuenta que se muestran los criterios con el que fue con los que fue evaluada su actividad y obviamente viene seleccionada viene seleccionado el criterio de acuerdo al puntaje que yo les asigne sale entonces necesito primero que expandan estos criterios no que se muestren así sino que se muestren de manera expandida sale una vez que estén mostrados de manera expandida van a imprimir esta interfaz ok para imprimir pueden venirse aquí a los tres puntos del lado superior derecho con la opción imprimir o darle clic con las teclas control p ok de cualquiera de las dos formas se va a mostrar obviamente esta ventana emergente que trae la opción de imprimir y van a guardar esta impresión como documento o archivo pdf sale entonces van a guardarla como pdf ahorita se va a abrir la la imagen o la vista preliminar aquí está quiero que se den cuenta que aparece el título del de la actividad probablemente la descripción de la actividad y lo importante que quiero que vean que tiene que quedar clara es que se van a mostrar los criterios de la rúbrica de evaluación de manera expandida es importante que los criterios estén de manera expandida si no voy a dar como inválido su respaldo y lo van a tener que hacer de nuevo sale por eso chequen bien que en efecto a la hora de imprimir se den cuenta que los criterios quedaron de manera expandida ok muy bien la no dejan así como está no le agregan ningún tipo de formato y le dan clic en guardar sale cuando le dan clic en guardar se abre el explorador para preguntarles dónde van a guardar esa esa este pdf no de una vez le van a poner el nombre que necesita tener este este archivo el nombre o la nomenclatura para este archivo es similar a la evidencia que crearon sale va a tener su primer apellido o apellido o apellido paterno guión bajo su nombre o nombres completos y guión bajo obviamente la clave de la evidencia que en este caso es la ep1 nada más que le van a agregar a este archivo guión bajo y las letras y ok fíjense bien la y y la e que significa instrumento de evaluación ok entonces prácticamente el nombrado del archivo es el mismo que el de la propia evidencia solamente que aquí le agregan el guión bajo la i y la e le dan clic en guardar se va obviamente a generar ese pdf sí aquí está ya generado y es este pdf el que van a colocar en la carpeta de drive junto con el que ya habían arrastrado o movido hace rato sí lo arrastró y entonces ya dentro de esta carpeta que se llama ep1 perímetro y área de figuras van a tener los dos pdf que les estoy solicitando el pdf con la actividad propia que les pedí que hiciera y el pdf con el instrumento de evaluación con el que fue calificada esa actividad de acuerdo fíjense bien en este caso hago de cuenta que esto es la rúbrica de la ep1 sale y ya está eso es lo que necesito para cada una de las carpetas que van a crear de acuerdo entonces si ustedes no subieron actividad si no subieron actividad a classroom de alguna de las carpetas o de alguna de las evidencias pues bueno solamente me van a poner si no subieron actividad es decir que les haya pedido la ep1 y no me hicieron la ep1 aunque no la hayan hecho tienen una rúbrica de evaluación que obviamente pues está calificada con cero entonces aunque no me hicieron el trabajo si necesito que me suban la rúbrica de evaluación aunque su calificación haya sido de cero sale entonces de momento pues es todo lo que hay que trabajar en el respaldo la idea es que estén integradas todas las evidencias desde la primera evidencia que hicimos hasta las evidencias que van a corresponder a su proyecto final de acuerdo entonces no es este opcional esta actividad es con carácter de obligatorio y pues estaremos ahí al pendiente para mencionarles las fechas de entrega de este respaldo les agradezco que me hayan escuchado unos minutos y les deseo un extraordinario día